Con la explosión viral del tuit de Duki, la DEM se está planteando llevar su competición a varias naciones. Ojo que los parques después de la pandemia vuelven más fuertes que nunca. ¡Vamos allá! Como ya comenté en un TikTok anterior, Duki compartió una batalla de la DEM argentina, Teorema contra Alcoy contra Efron contra Cres. Y eso, sumado al hype que dio la DEM argentina de por sí, pues ha empezado a abrir varias posibilidades y la gente se está chichando mucho. Hoy desde el Twitter oficial de la DEM Battles ponían esto, España, México, Perú. Creo que hay una intención manifiesta por parte de DEM Battles de llevar su competición a nivel internacional y a diferentes países y pienso que va a ser algo súper interesante si se organiza, ¿no? Evidentemente es importante arrimar el hombro todos aquí. El final de la pandemia está precipitando la vuelta de las plazas. Yo estoy muy, muy contento con eso porque las plazas son una maravilla y pienso que desde la época del Quinto Escalón no han tenido esa viralidad, ¿no? No han tenido ese reconocimiento mediático y creo que es el momento de que vuelvan a alzarse y a empoderarse. Déjame en los comentarios qué piensas acerca de todo esto y si te ha gustado el vídeo, sígueme.